Hola, 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 bienvenidos Muy bien, damos los buenos días, Hanna Muy bien, muy bien, muy bien Bueno, amigos, aquí estamos y voy a ir al otro lado a sentarme a hablar, a contaros una cosita Bueno, de tantos emails que me vienen Y hoy me ha llegado uno bastante, bastante alucinante Así que voy a daros la opinión y a contaros Así que, sin más dilación, vamos al turrón Que ya vienen los reyes magos Venga, hasta ahora Hola, amigos, estamos muy lejos ¿Se oye bien? Yo creo que sí se oye, ¿verdad? Me pongo un poquito más cerca, queridos míos Aquí con rojo, venga, aquí agachado para vosotros Bueno, a los perros hay muy importante hacerles el masaje aquí Les estima del nervioso central con los pulgares Cuando están un poco tensos, desde aquí ¿Vale? Desde justo detrás de las orejas Y acariciarles hasta, hasta toda la columna Hasta el culo, ¿no? Y luego darles aquí Que les mola mucho Aquí ven, ven aquí, ven No te pongas nervioso, querido Bueno, hoy me llega un mensaje Bueno, pues que Tengo cuatro perros Pues que nada, pues que un perrito viejo Sordo y ciego Que ha desaparecido Que se le ha escapado No sé dónde Si vive en un chalé Si vive en el campo Si vive en la ciudad Fugas, ¿qué haces por aquí? Tú, querido, también Bueno, aquí viene el Tito Fugas Nos da alto ¿Cuántos han llegado conmigo? Más de siete años ¿Y qué os digo? Que me dice, pues me cuenta Pues esta señora Pues que El señor Pues eso Pues que se le ha escapado al perro El perro mayor Que si se ha ido a morir Fuera de su hogar Fuera de su casa O sea, me ha dejado alucinado Ponía una carita triste Claramente Si me estás viendo este vídeo Si estás viendo este vídeo Con todo mi amor Intenta encontrarlo Un perro ciego Un perro sordo Un perro de diez, doce años Que ha vivido contigo Tanto tiempo No sé, es alucinante De verdad Los mensajes que me llegan Y este me ha causado sensación Un perro que lleva contigo Tanto tiempo Y Pues como que se ha ido a morir A otro sitio Pero ¿Quién te ha contado eso? No, hombre, no Ni que fuera un No sé A lo mejor has visto Documentales de elefantes Bueno, no Evidentemente no Es alucinante O sea, es de verdad Que me deja Totalmente alucinado Que te cuenten eso No, pues no Amigos míos El perro O sea, no Te habrá escapado No sé si tiene testículos Habrá ido a procrear A una perra en celo Intenta encontrarlo Es una lástima Que un perro que lleva contigo Tanto tiempo Te desaparezca Le pueda atropellar un coche Matar a otro perro Provocar un accidente Perderse No sé No sé Evidentemente no se ha ido A morir a ningún otro sitio Cuando tienen su manada Ellos mueren dentro de su manada Evidentemente Por eso es tan importante Aprender cómo se es El líder de la manada Así que amigos Cuando quieres a tu perro Hay que aprender su psicología Hay que aprender la psicología De los perros Que es una maravilla La psicología de campo La psicología real Insistimos que el adiestramiento Es una pequeñísima parte Del cerebro del perro Y qué deciros Me ha tocado Me ha tocado el corazón Yo pienso que uno de mis perros Viejitos Ciego y sordo Me desaparece No pienso que se Vamos, lo muco como loco Vamos, primero que no me desaparece Porque el poder de la manada Es tan fuerte Que mis perros no se escapan Mis perros van sueltos No tengo ni correas Ni collares No sé, amigos No sé No sé Brutal Tengo toda esta anécdota Porque me ha dejado Alucinado Me ha dejado alucinado O sea Tenemos un perro Después de tantísimos años Y viejito Desaparece No sé qué decir De verdad No sé qué decir Bueno, fugas Gracias querido Muy bien Despídete Y nada Suscribirse al canal Un pequeño vídeo Explicando esto Y no sé No sé qué decir Me quedo alucinado O sea Por eso es tan importante Aprender de perros ¿No? Otro día haremos Haremos un vídeo Leyendo todos los emails Que tengo Que al final Siempre son los mismos Ansiedad por separación Perros dominantes Perros que muerden Perros inseguro Hay que aprender La mente canina Debería de ser Una obligación Bueno Aquí estamos En Morca Bonacademy Para quien quiera Apuntarse al club Venga, vamos Y nada Un besito a todos Y si quieres a tu perro Aprende lo que piensa No lo abandones Nos vemos Chao Dale a like Compártelo Y nos vemos Adiós 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 Dios mío de mi vida Hay que aprender La mente de los perros Adiós Chao 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 Chao